Estamos de regreso con Zona 5 desde la Zona Sur en la celebración de nuestro décimo aniversario y bueno, estamos en este punto específico que es la frontera entre Pedernales y Anzapitre. Aquí se divide la República Dominicana de Haití en esta zona de nuestro país. Y desde aquí pasaremos a conocer más de cómo se explota uno de los principales recursos naturales que tiene la zona, sus vientos que están siendo aprovechados en la generación de energía alternativa en el Parque Eólico Los Cocos desde su ubicación entre los pueblos de Juancho y Enriquillo. Lestia Rodríguez desde allí nos cuenta cómo se ha ido levantando y ampliando este interesante proyecto en nuestra zona sur. En la comunidad de Juancho, provincia Pedernales, el viento no solo es aire que sopla de un lado a otro, sino que de la mano de la empresa generadora de electricidad Eje Jaina se convierte en energía renovable. Este proyecto no solo tiene una importancia para la región, sino para el país entero. Evitar la emisión de 200.000 toneladas de bióxido de carbono al medio ambiente y ahorrar la quema de 600.000 barriles de petróleo al año es una de las grandes ventajas con la producción de este tipo de energía. Definitivamente va con el desarrollo de la República Dominicana hacia una matriz de energía más limpia. Nos ayuda desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico que nos hace menos dependientes del petróleo. Con estos fines desde el año 2010, Eje Jaina comenzó a hacer realidad este proyecto, apostando por la energía eólica, con la creación de los parques Los Cocos y Quilvio Cabrera, los primeros de su tipo en República Dominicana. Los aerogeneradores que tenemos acá en Los Cocos tienen una modalidad de funcionamiento que básicamente agotan una curva de potencia para producir energía. El parque cuenta con 45 aerogeneradores que aprovechando el desplazamiento del viento pueden producir energía para unas 100.000 familias. Los aerogeneradores, conocidos también como molinos de viento, son centrales modernas de generación eléctrica. Los aerogeneradores que tenemos acá instalados están compuestos por una base, la llamamos fundación, con varias secciones de torres que están acopladas por pernos entre una sección y otra. y tenemos la góndola en la cual tenemos el transformador que eleva la tensión a un voltaje apropiado para poderlo transportar desde la unidad hasta la subestación. Mientras la energía que producen los vientos del sur pasa por la subestación, una batería de técnicos expertos supervisan los kilovoltios que genera este recurso renovable. Nosotros colocamos la energía en el sistema eléctrico nacional interconectado. Nosotros no le damos energía al usuario final, a los hogares y a los comercios. Quien le comercializa la energía es la distribuidora de energía, específicamente en Juancho, es Ede Sur. Realizar un recorrido por estos parques requiere cumplir medidas que preservan la seguridad de sus empleados y visitantes. El equipo de producción de Zona 5 pudo penetrar a uno de los aerogeneradores y grabar su funcionamiento. Lo que queremos es, con una misma ubicación donde se instale el aerogenerador, producir mayor potencia. Estos molinos están ubicados en grandes porciones de terrenos y sus hélices o aspas al girar abarcan un diámetro equivalente a un campo de béisbol casi en su totalidad. La altura de cada molino sobrepasa la Torre Acrópolis, una de las edificaciones más altas de la ciudad de Santo Domingo. Este proyecto nos permite a nosotros producir energía libre de todo tipo de contaminación. Y aparte de eso, nosotros mantendremos, tanto para nuestra generación, para las generaciones futuras, con este tipo de producción de energía. ¿Por qué? Porque protegemos al medio ambiente. En busca de diversificar la matriz energética del país y tener suministros más estables y fiables de energía, Eje Jaina ya tiene en marcha la ejecución de un tercer parque eólico. La Arimar está en las fases finales ya de construcción. Ya el 100% de los equipos están en República Dominicana. Eso es otro parque que se está desarrollando bajo el amparo de la ley 5707, con todo el apoyo que nos ha dado las autoridades del gobierno. Con este último parque, la inversión de estos cintros generadores de electricidad asciende los 305 millones de dólares en los últimos cuatro años. Según José Rodríguez, director de desarrollo, estas instalaciones sirven de aliadas para estimular el crecimiento económico de las comunidades que colindan con el proyecto. Hemos ayudado con la reconstrucción y remodelación de canchas deportivas y hemos hecho también aporte para el agua en la comunidad. Hacemos aporte de donación de energía para el agua de riego. Todo lo que es el Valle de Juancho tiene un sistema muy avanzado de riego por goteja. Con estos enormes molinos de viento se sigue ampliando en el país la capacidad para aprovechar la energía renovable como una forma de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades y la sociedad en general. En este caso, aportando para que el sur dominicano siga caminando hacia la meta de convertirse en un importante destino ecoturístico, bendecido con hermosos paisajes e inagotables recursos naturales. ¡Gracias!